¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, McAllister, 4, Basualdo, 5, Vivas, 6, Fabri, 7, Cristian González, 8, Canigia, 9, Escoto, 10, Maradona y 11, Verón. El técnico, el doctor Carlos Salvador Bilardo. El club atlético platense con Videvich por Montefiori. Pablito Erbín reemplaza a Loyola. Presenta a estos titulares Eduardo García Barazzi. 1, Islas, 2, Cristian Díaz, 3, Videvich, 4, Romagnoli, 5, Mena, 6, Erbín, 7, Maisterra, 8, Carracedo, 9, Fuertes, 10, Dalla Líbera, 11, Adrián Coria. El director técnico es el señor Luis Blanco. Javier Castrilli da la orden, se la toca Carraceda, da la Líbera. Ya están jugando en el Estadio de Vélez, Boca y Platense. Da la Líbera que no llegaba, Vivas que sacaba, Cristian Díaz que la mete en el área. El mono, el mono. Mirá vos cómo casi se le mete esa pelota. Se tuvo que forzar Navarra Montoya, la tiene Luis Medero. Además con el Sol de frente, ¿no? Mirá, el mano tazo justo, la pelota no entraba, salía al ladito del palo. Después me lo explicás porque la tiene el negro Coria, Coria para Fuertes. Primera llegada de Platense, se ha salvado Boca. Vamos a ver la jugada, a ver si Fuertes alcanza a tocar. Está habilitado Fuertes. No puede tocar la pelota, tampoco el mono. La pelota sigue por el otro sector, qué peligrosa la jugada. Amagando y ya se viene ahora, por ese costado el Kili. Sigue el Kili. Desde atrás sigue Romagnoli sin falta. Pablito Urbín que sale. En el camino graba Escoto. Le cometían falta, dice que no Castrilli. Le quedó a Canilla, viene para Maradona. Digo que toca atrás. Escoto que no alcanza. Se va a forzar el PP. Escoto de nuevo, el enganche de Escoto. Sigue Escoto, aquí va Escoto. Espera a Kili González. Sigue Escoto, pegale. ¡Scoto! Casi lo grito. Me quedé allí nomás. Sigue en 0 a 0, Boca Platense. Una jugada monumental de Escoto. Entre 3, 4, nadie lo pudo tocar. Escoto le pega de derecha fuerte. Le cruza la pelota Islas al ladito del palo. Qué buena llegada de Escoto. Todo me...